El amor que tengo Bueno, voy a decir, pensamos Pero aquí recuerdo para todos ustedes Seguimos avanzando, compadito, no me haces Dale la bienvenida a toda la gente de Michoacán De Jalisco, de Sinaloa, de Colima Por supuesto, la gente de Juan Bajo, como hoy Por supuesto, la gente de Juan Bajo La bella etapa, Paola del Gato Maclopri Muchísimas gracias, compadre Gracias, señores Fuerte el aplauso, ahí lo tienen A este giretazo, señoras y señores Échanle el aplauso A Vendenza, Vendenza de Guanajuato Por hacer San Rafael, véngase al centro Del ruido, venden el aplauso A Vicante de Oribon Mientras Ramírez Y ábalos viejos Se va en el número 5 Señor, sí señor Cerro de Barreras Ahí está entrando Cerro de Barreras Buenas señores, un muchachito por ahí Que quiere llevarse De la cartada de aplausos de aquí De la pasta De la pasta de Barreras ¡Vendenza de Barreras! ¡Vendenza de Barreras! ¡Vendenza de Barreras! ¡Rancho La Guaje ¡Pásele a Don Sergio Pelayo Jr.! ¡Y que se caiga la plazita, señores! ¡Péguenle a las gradas! ¡Apláudale! Vamos a darle una plaza Bienvenida a Don Sergio Pelayo Jr. Gracias por estar trabajando Esto no me está nada Fíjense cómo se hace Arriba Michoacán ¡Pura bulla! ¡Pura bulla! Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes Yo ya me largo de aquí Porque ya me están corriendo Nomás quiero hacerle ¡Puede los jinetes! Muchachos que se han ido a trabajar Hasta la República Mexicana Y ahora A mí me gusta Gracias señores ¿Quiénes pensaban que nos habíamos olvidado Por allá los muchachos? ¿No compadre? Bueno, estamos dejando ahí Que hicieran miles ¡Decenlo! ¡Amén! 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 ¡Que venga la banda! ¡Que venga la música! ¡Papá! ¡Si esto es una carajo! 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 De las tierras polvorientas de los ranchos de la República Mexicana Para llevarlo a las grandes ruedas de la Unión Americana Para llevarlo a las grandes ruedas de la República Mexicana Para llevarlo a las grandes ruedas de la República Mexicana Para llevarlo a las grandes ruedas de la República Mexicana Para llevarlo a las grandes ruedas de la República Mexicana Para llevarlo a las grandes ruedas de la República Mexicana Para llevarlo a las grandes ruedas de la República Mexicana Para llevarlo a las grandes ruedas de la República Mexicana Para llevarlo a las grandes ruedas de la República Mexicana Para llevarlo a las grandes ruedas de la República Mexicana Para llevarlo a las grandes ruedas de la República Mexicana ¡Ahí lo estamos viendo cruzando la tierra! ¡No te vayas, Ibaquí! ¡Regale el otro aplauso a este señorón del jaripeo que ha puesto en todo lo alto allá la área de Autlanes, señoras y señores, reconociendo! ¡No te vayas, no te vayas, no te vayas! ¡No 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 te vayas a este muchacho! ¡A Luis D.A. de Estrellas del jaripeo, señoras y señores, que está presente aquí en la Plaza del Relicario ¡Por ahí prepárenme un solecito jaripeo, compadre! ¡De estos solecitos que levantan de emociones! ¡Se lo logra el barrio! ¡Eso es nuevo el año de Sergio Pelleyo Jr. ¡Se oficia de Guanajuato! ¡No te vayas a este muchacho, señores! ¡Aquí lo vienen! ¡Vámonos a la vuelta! ¡Se oficia la vuelta! ¡Se oficia la vuelta! ¡Se oficia la vuelta de Guanajuato! ¡Se oficia la vuelta de Guanajuato! ¡Pfertijo, Guanajuato! ¡Y ese Krazo va a ir el lodo! ¡ME VOY Whatans del juice station room! ¡ACICIOSE, يا منol! ¡Ección de la שמ�cadre dona! ¡Ección de la jardín! ¡En que auxilieros, bandas y madas! ¡Kingdollas y señores! ¡Esto se aplaude a la puerta de Guanajuato! ¡Se oficia la vuelta de Guanajuato! ¡Déjenos en fuerza, señores! ¡Aquí lo tienen! ¡Vámonos a buen cuerpo! ¡Déjenos en fuerza! ¡Déjenos en fuerza, venganza en buen acuerdo! ¡Aquí lo tienen! ¡Venganza en buen acuerdo! ¡Déjenos en plástico y lo vamos a andar por en eso! ¡EIEJLE AMOR INAJIMA! ¡ECE belief que sus vidas bellas señores! ¡Esto se aprueba de Guillermo del Chomejo! ¡Paguaches, oiga! 12 jugadas fenomenales los enfrentan nada más y nada menos que las aves del Pacífico ¡Vamos a ver qué sucede en el cajón! Mientras acepto el saludo a la gente de a caballo también a Hacienda Real Allí a la familia Bramila presente el día de hoy ¡Ahora las cartas! ¡Échale rápido! ¿A cuál? ¿A cuál? ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos a complacernos a toda la gente! ¡Compa Forastero! ¡Listo Calisto! ¡Regálemele por ahí un aplauso al compa Forastero de San Rafael para que se nutre de valor y de destreza, señores! ¡Vamos a la dicha y de destreza de aquí! ¡Vamos a la vuelta señores! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Los de moracero que salga una de la pobre! ¡A la vuelta! ¡Sacogatlo! 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 ¡Es un perfeccionante! ¡Ahí el Zaxhuac ¡Un aplauso para Sasquatch, por favor! ¡Oportunamente llega y le hace! Un dólar no hace a uno ni más rico ni más pobre, se lo vamos a agradecer, este muchacho va a estar en banca por dos meses. ¡Buenos días de Copaqueve, muchachos! Y para los bata también por ahí, compadre. ¡Órale! Ahí está muchachos, ahora le cedo los micrófonos al Copa Chispas de Barabatío. ¡Chispas! Valle de Jaripeve estamos viviendo y en esta tarde digno de promociones laderas, señoras y el presidente del estado de Morelos que se vino aquí a la plaza El Relicario. ¡Ahora vienen! ¡Gracias! 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 Jalisco, ahí lo tienen, saludos de la brilla purificación Jalisco, ahí lo tiene viejón, máximo como si fuera el último día muchachos siéntanse felices aquí en la música de vivo vámonos también, saludos para bueno, uno por uno, pones RL 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 Marita, ya está el menudo de secretario Miren, ser todavía la porque es verdad que está a la vuelta a la vuelta el más secreto que pito Marita, ya está el menudo de secretario Miren, ser todavía la porque es verdad que está a la vuelta a la vuelta y lo hace que Toquepito y esto es el tercero y esto es el tercero el tercero un torato del río es un jinetazo señoras y señores ustedes lo han mirado con tan grandes ejemplares y aquí nos vamos a seguir el tercero la vuelta se abre la puerta ¡Eso está enero! ¡Eso está enero! ¡Vaya jugada! 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 Un saludo para las cámaras del Morte del Jaripeo Puro Nichoacán, Simón Chávez Jr. a pesar de que es originario de Michoacán se ha hecho con la gente de Nayarit por eso él se siente más Nayarita que Michoacán hoy lo van a ver le recuerdo que próximo sábado 2 los toros divinos aquí en esta plaza batalla de ranchos con la flor del chirimoño 20 jugadas diferentes ganaderías entre ellas ¡Listo! ¡Listo! ¡Es el de Suba Tiempo de Villar! ¡A ver qué suerte es el de Suba Tiempo de Villar! ¡Está aproximándose acá junto a las emociones fuertes este montador! ¡Dentro de ese está la gente! ¡Atenta, perdida, emoción, personalidad! ¡Súrge el escabón! ¡Aponor, buenita, el dios! ¡Súrge el escabón! ¡Aponor, buenita, el dios! ¡Aponor, buenita, el dios! ¡Se va y se fue! ¡Aponor, buenita, el dios! ¡Aponor, buenita, el dios! ¡Aponor, buenita, el dios! Quiere volver a mirar a Rancho Lagoas Un abrazo fuerte de parte de los amigos y servidores Una fábrica de reparo, síguenos por aquí La gente de Guerrero Es el noveno de la tarde 40 grados, vale Y llevar a sus lomos de esta plaza, sí señor Bueno, ahí tenemos por ahí a los campeones A la gente de los últimos arreglos, mis hermanos, los imperdonables Mi compa el Chironco de Oaxaca queda hoy conmigo acompañándome Tanta y tanta gente que conocemos en el territorio de Chepo en general Así que pues bueno, pues compadre Si ya está listo, si ya está listo y ya la vio compadre la banda Vamos a bruchar el espacio y el tiempo Para mandarle un carroso abrazo y aplauso de parte del público Al compa Ángel Guardián de los Jinetes Al compa Chas No entiendo, es muy fácil que vuelva a amar Pero vamos ajarle huerta canita Ahí empieza el de conbre la banda de los imagineaki el diablo Y ahí está mi erro transcrito Y ahí empieza laogue Y ahí sigue la fiesta y la verdad Y ahí empieza el barato Y ahí empieza el barato Y ahí empieza el roquito Y ahí empieza el roque Y ahí empieza el bomba Y ahí empieza el mondo Que ahí se podéis ver ¡Y ahí se te aprecha! ¡Aaah! ¡Pregunta el mille저roa! y el que sale de conteras peleándole ¡Échete el aplauso! ¡Ay, ay, ay, va! ¡Y sí, que sí, que no! ¡Arre, se va! Un aplauso y le damos el aplauso a Sergio por ese gesto de regalarle un par de pesos por el gesto de regalarle un par de pesos Juan Gilete, señor ahí está primera vez que Rodrigo entra y le agradece a NG que es uno de los que le haces ese que hace el aplauso para este ganadero y empresa ¡Fuente! ¡Fuente al aplauso! ¡Órale! ¡Fuente al aplauso! ¡Fuente al aplauso! No puedo ver ¡Fuente al aplauso! ¡Fuente al aplauso! Ya no se puede ver ¡Fuente al aplauso! Sí, claro. Ahora hay la compra, Gregorio. Ahí está, mi amor. Para todos los patinones, cuando tú. No me niegues tu cariño. De dejarte de querer. 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 Y no puedo. Comprir más. Bueno, vamos. A la otra. Dejarte de querer. 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 Está nervioso. Pues antes que nada. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. Gracias por todo el apoyo que me han brindado. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Si ustedes así lo quieren. Y así me lo piden. Aquí estará el próximo sábado. Ya lo llamo. ¡Vamos! ¡Ya lo llamo! ¡Ya lo llamo! ¡Ya lo llamo! Sergio. Le vamos a echar el dólar al nene Contreras. Si el nene se le queda, yo te voy a dar. Digo, si el nene se le queda, tú me vas a dar 5 mil dólares. Y si el toro tumba al nene, yo te voy a dar 5 mil dólares. ¡Cómame! ¡Casado! ¡Agrapa! Si se le cae la grapa, tú me vas a dar 5 mil dólares. Si no, yo te voy a dar 5 mil dólares a ti. ¡Esto hecho! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Ya lo hizo! ¡Sí, nos remueve! ¡En el retorno de fuego, señores! ¡Vuelta! ¡No me paro, tú puedes estar antes! ¡Se va, se va, se va! Y con la piso El recanto de fuego, señores Cuenta Reparo sin presente Se va, se va, se va Y con la piso Mueve la mano, mueve la mano Mueve la mano, mueve la mano Dicen que en el próximo sábado de él Al rey de Chicago Mueve la mano